¡Hola! Bienvenidos a Vigi Recetas Fáciles. En este video vamos a preparar dip de queso crema con azúcar. Los ingredientes que vamos a necesitar son 190 gramos de queso crema, hay que dejarlo a temperatura ambiente para que esté un poquito aguadito, una hojita de cilantro perejil para decorar, una latita de atún ya sea en agua o en aceite ya escurrido, una cucharada de crema de leche de vaca, jugo magui, una cucharadita, pimienta negra molida y galletas saladas. Lo que vamos a hacer, vamos a tener un botecito o algo donde podamos mezclar y vamos a poner el queso crema, lo vamos a partir primero para que sea más fácil ahorita mezclar todos los ingredientes. Aquí le vamos a poner el atún, la crema y la cucharadita de jugo magui. Y la pimienta negra molida. Este es al gusto. Ya que lo tenemos así todo, lo vamos a mezclar hasta que se integre todo. Ya que lo mezclamos perfectamente, así es como nos queda. Ahora lo que vamos a hacer, en la tacita donde teníamos el atún está un poquito aceitosita, esto nos va a ayudar para la desmoldada, lo ponemos aquí, lo llenamos, se anda llenando el bote. Lo vamos a poner en el plato, le damos unos golpecitos para que haga vacío y ya lo tenemos listo y le ponemos hojita de cilantro perejil, lo que hayas conseguido. Acomodamos las galletitas y ya tenemos una deliciosa botana muy rica que puedes compartir con tus amigos. Saludos para María José Domínguez, muchas gracias por tus fotos, me encantó ver que estás haciendo estas recetas. Tú también, anímate, haz estas recetas que te presento, suscríbete, ya somos miles de suscriptores, tengo cientos de recetas que te encantarán. ¡Gracias!